Estaba yo haciendo fotos en el puente de piedra cuando vi muchos pájaros en uno de sus ojos. ¡La actividad era frenética! ¡Pero cómo había tantos pájaros ahí! Por el ojo de la derecha estaba toda la actividad. Gaviotas y cormoranes competían por algo que había en el agua. Seguramente algún banco de peces se había desarrollado más arriba y venía aguas abajo. Oye, estaban por todo el río, desde el puente de hierro hasta el puente de piedra, como locos. Los cormoranes se dejaban acercar y los veías zambulirse una y otra vez. ¡Oye, estaba todo lleno! ¡El hombre aquel estaba encantado con el espectáculo! ¡En el Ebro siempre hay muchas cosas, pero tanto! Así que la isla de Buda estaba abarrotada de pájaros secándose y descansando. La isla de Buda es una isla que tenemos en medio del río que los zaragozanos le han puesto nombre que no sale en el mapa, pero que todos la conocemos. Es una isla de cascajo que salió al lado del puente de piedra. Esta toma es de ayer, así que ahora que hay pocos cormoranes está ocupada de palomas. Palomas que descansan y que se bañan y que sirven también de pasto para los hiluros. Los pájaros se sienten en ella muy seguros, ya que las distancias son considerables. ¡Pero cuántos peces tiene que haber ahí para ver tanto cormorán! Las gaviotas ya saciadas se merecen un descanso. A ver si este año tengo suerte y puedo hacer tomas todavía más fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!